miren qué linda está la unión a esta hora de la tarde mi gente y quiero compartirles un poquito el ambiente porque pues ya que estamos digamos un poquito pues tranquilo por aquí quiero compartir les hay un poco de lo lindo que tiene nuestra gente nuestra la unión aquí estamos tarde esta es la calle que va hacia la cancha rápido no sé si la conocen se acuerdan de ella pues aquí está la calle buena mire mi gente no les cuento como veces me a veces me critican las calles pues aquí les cuento que la calle miren cómo está se ven un poquito como sucia manchada pero ahí pues ya no importa pero pueden ver la calle está perfecta en un perfecto estado y pues mismo entre todos vamos a ir por acá para que vean también un poquito cómo está el ambiente aquí por este lado todas las las avenidas se les cuento que todas las avenidas casi todas están afaltadas bien bonitas son las calles de las calles principales digamos son las que están digamos un poquito deteriorada pero pero son circulables y pueden observar ustedes un poquito vamos a hacer el ambiente que se acuerdan ustedes de la tienda la nueva todavía está todavía está porque la conozca y pues ahí tenemos la calle es al centro bien bonito todo ahí va la ruta 54 que viaja para huestil barrio las flores en muchos lugares más y tenemos el bus de conchagua que viene llegado también digamos conchagua y por supuesto tenemos también miren tenemos aquí la calle que viene de el monumento de la madre para acá así lo pueden ver y por supuesto pues tenemos tenemos la calle que viene de la pantoja que tengan una idea la calle que viene de la pantoja mire para que ustedes la conozcan la calle de la pantoja ahí vienen unos alumnos por cierto y pues aquí tenemos digamos la calle capa centro vamos a caminar para el centro para que vean un poquito para llegar a los cinco minutos del vídeo que necesito ya que ando por aquí pues aprovechando de compartir un poquito con ustedes seguramente pues no es que lo vuelva a repetir mucho repito a veces pero seguramente pues ya les aburrí con tanto vídeo ya lo tengo empalagado con tanto vídeo pero no sé siempre nace eso en mí de de pensar que tal vez ustedes ustedes quieran ver un poquito ahorita de la unión como está porque no todos los días son iguales no todas las las tardes son iguales no todas las mañanas son iguales siempre hay algo diferente entonces por ese motivo pues pues se me ocurre hacer el vídeo para que ustedes puedan ver un poquito como se lamenta esta hora de la tarde así es que no todas las mañanas son iguales todos diferentes y pues ahí está tenemos ventas de bicicletas miren está buena la idea de las bicicletas ahí ya está solo de agarrarles y salir y ahí está el ambiente a estas horas de la tarde y por el centro de la unión ya me perdí de aquí ya no sé que se hicieron lo que andaban conmigo está me punto taxes por supuesto nuestro parque están las manzanas que le grabé la vez pasada y por supuesto la linda gente la linda gente de la unión ahí está es que saludos ahí para todos los que están ahí conectados repórtense desde donde van a ver el vídeo y donde lo están viendo y con mucho gusto pues yo pues les saludo a través de los comentarios saludos ahí para todos así está la unión a esta hora de la tarde estoy esperando pues que se ha desagrado el vídeo que puedan ahí compartir el avión no me graba ahora el avión con todos los poderes ahí están vendiendo ahí los aguacates coja serie, coja serie ustedes ahí la artesanía de ratón la artesanía de ratón esa esta es la artesanía entonces de ratón bueno, así me dijeron que dijeran ahí está en el parque para que venga a disfrutar de las artesanías y pues ahí está todo ambiente bien bonito en el parque central de la unión saludos ahí para todos denle compartir el vídeo si les gusta que es con mucho aprecio con mucho cariño para ustedes desde la ciudad de puerto de la unión para el mundo saludos, bendiciones bájatele muy bien los dejo denle compartir si les gusta el vídeo por favor desde la unión para el mundo saludos 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 saludos